Literatura, viajamos en los libros Las mil y una noches Hola, 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 espero que estén muy, pero muy, pero muy bien hoy, mañana y siempre Les envío un fuerte abrazo, yo soy Juan Ocurado y los invito a viajar conmigo a través de los libros Hasta ahora, el medio de transporte más seguro y más económico y además más divertido que hemos conocido El día de hoy hablaremos sobre las mil y una noches Espero que les guste lo que vamos a escuchar hoy Cuentan los que saben, y Alá es el primero Que en remotos tiempos existió una opulenta ciudad en la cual reinaba un rey sabio y poderoso Orgullo de sus siervos y ejemplo de su siglo El nombre de ese rey era Chariar y estaba desposado con una hermosa mujer a la que amaba hondamente Un día, llevado por el anhelo de entrevistarse con su hermano, decidió abandonar por un breve lapso sus tierras y su casa Pero un imprevisto lo obligó a regresar antes de tiempo y sin aviso Y quiso el destino que Chariar se encontrara con el vergonzoso espectáculo de su mujer Quien aprovechando su ausencia se había entregado de lleno a la lujuria y a la traición sin el más mínimo recato Chariar, ebrio de cólera, mandó a prender a la traidora y ordenó que la degollara Así como a las esclavas y esclavos que habían infringido junto a ella y atacado su nombre Como resultado de ese infausto acontecimiento, el alma del soberano sufrió una desastrosa transformación Su justicia y bondad, otrora tan renombradas y tan notorias, dieron paso a una fría crueldad Que muy pronto inundó de pánico a todos los habitantes de la ciudad El rey Chariar, ávido del amor de una mujer, pero envenenado de malicia y de odio Se hizo a una odiosa costumbre Cada día escogía a una de las tantas jóvenes de su reino La tomaba por esposa y gozaba de su compañía en la noche A la mañana siguiente la degollaba en previsión de las posibles traiciones Que el alma inconstante y velidosa de la muchacha pudiera guardar Así las cosas, el horror se apoderó de la ciudad Ya nadie osaba transitar las calles acompañado de sus hijas Por temor a un fatal desenlace Pero aconteció que Xerezada, la hija mayor del gran vizir Célebre tanto por su belleza como por su ingenio y vivacidad Porfío y porfío ante su padre Para que la llevara en presencia del alucinado monarca Y la ofreciera en matrimonio De nada valieron los justos reparos y las protestas de su progenitor A la mañana siguiente el gran vizir Profundamente compungido Presentó a su hija mayor ante el monarca Este, incrédulo, aunque ávido de belleza Se apresuró a tomarla como su esposa Xerezada asintió a la decisión sin queja ni temor Pero pidió a su soberano una última gracia Shariar, impresionado por la presencia de ánimo de la muchacha Así como por su belleza peregrina No pudo negarse Consistía la merced en que el rey Consintiera que la hermana menor de Xerezada Una niña de nombre Doniazanda Pudiera pasar la noche nupcial En la cámara contigua a la del matrimonio Pues su amor filial era enorme Y la distancia dolorosa Luego de gozar del concúbito El rey Shariar se dispuso a dormir más En aquel momento la niña irrumpió en la habitación Y pidió licencia para que su hermana Le cortara una de aquellas maravillosas historias Que solía relatar en otros días Entonces procedió Xerezada a contar la historia Xerezada obtuvo la veña de su esposo Y dio comienzo a una narración tan prodigiosa Y encantadora Que los oídos de Shariar No pudieron desprenderse de sus labios Sin embargo Como el descanso era tan necesario Para el monarca La joven esposa Interrumpió su narración en el momento más emocionante Con la promesa de reiniciar la historia La noche siguiente Si su regio consorte Consentía en ese aplazamiento Al ardil dio resultado Es decir El ardil Pudo manifestarse y materializarse Una mañana tras otra El rey Shariar Ante la alegría de sus súbditos Aplazó la ejecución de Xerezada Siempre un pelido Por la curiosidad De saber cómo terminaría el relato suspendido Mil y una noches Y más de 500 narraciones extraordinarias Con su pleyaje Y fabuloso personaje Y gracioso Entrevero Predigiosamente contados Terminaron por ablandar el enojo del soberano Este Enternecido por la sutileza La belleza y el amor De Xerezada Dio por olvidados los pasados dolores Y reinó Desde entonces Con la justicia Y el decoro Que la harían Siempre Un Monarca Distinto Ya sin pensar en la venganza Y mucho más acorde A su primera imagen Como soberano Ahora volvía A esas características Por las cuales Lo recordaba Sobre el autor Y sobre esta obra Debemos decir que Con las mil y una noches El lector occidental Se encuentra frente a uno De los testimonios Más importantes De la literatura Oriental A través de él Le es posible sumergirse En un mundo ensoñador Completamente distinto Al suyo Las noticias Del libro De las noches Escrito por el pueblo árabe Se habían filtrado En Europa Desde épocas remotas Antes De los grandes esfuerzos De la traducción El público occidental Ya se encontraba Familiarizado Con algunos De los episodios Más significativos Del monumental texto No obstante Las versiones Estaban Destinadas A la Infancia Presentaban Una visión Harto Descontextualizada Simplista De los cuentos En efecto Ediciones como La de Antoine Gaget Aparecida en 1707 Ilustraba los relatos Con imágenes En las cuales Los protagonistas Aparecían vestidos Con indumentarias De la época De Louis XV Sin embargo Gracias a los esfuerzos De este Arabista Francés Entonces Se pudo Dar Una visión Diferente A este texto Narraciones Capitales Como las de Aladino Y la Lámpara Maravillosa Simba Del Marino Alibaba Y los 40 Ladrones Y otras Historias De las Mil y Una Noches Entraron A formar Parte De ese Patrimonio Cultural Del mundo Occidental A los Esfuerzos De Gaget Suceden Casi Un siglo Después Los Trabajos Del erudito Eduardo Laené Este Sacrificó En la traducción Una parte Sustancial De los Textos En razón De su Extremado Rigor Moral Británico Dicha Omisión Fue Remediada En la Obra Del Capitán Inglés Richard Burton Quien Desde Una Vivencia Intensa Y Riquísima En Tierras Islámicas Ofreció Otra Versión Del Original Pretendiendo Precisión Objetividad Sin Embargo El Traductor Más Cabal Del Cual Derivan Muchas De Las Ediciones Modernas Fue J.C. Margus El Orientalista Francés Nacido En El Caílo Aquí Está Entonces Una Referencia Muy Corta Muy Superflua Sobre Lo Que Es La Historia De Las Mil Y Una Noches Porque Detrás De Todos Estos Relatos Que Contó En Su Momento Cheresada A Su Rey Es Donde Está La Verdadera Profundidad Y Belleza De Las Mil Y Una Noches Recomendado Para que Seamos Nosotros A Que Nos Llevan A Mundos Muy Fantásticos Que Nos Encantan Aquí Está Las Mil Y Una Noches Ese Fue Un Capítulo Más De Literatura Viajamos En Los Libros Recuerden Que Soy Juan Jurado Y Los Divertido Nos Vemos En Nuestro Próximo Capítulo Y No Olviden Que Nunca Leerás Un Libro Por Pura Casualidad Literatura Viajamos En Los Libros Chir 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 Gracias.